Bien, vamos a continuar con qué con la quiniela millonaria. Vamos a ver quién acertó y quién no. Vámonos con los pronósticos de cara a la jornada número 4. Así estaba pintado el cuadro, entrando al fin de semana. Nadie cree en el faz. Y vamos a ver cómo quedó. Nadie cree en el faz. La tortilla. Ahí está, eh. Cuarenta. ¡Venga, la colegio! Para Nelson. Gracias a la verde. El resto, apenas dos aciertos para el resto. Nadie le pudo tal como habíamos anticipado. Si todo el mundo le había apostado al metapan, eso significaba que no le iba a ganar. Dicho y hecho, así fue. El tigre es el camino. Pero a la vida sí le pegamos, mira. Chalate, tecla, dos acertaron, un empate. Faz, nadie creyó. Quizás muchos les apostamos a la liga con Cacá. Y después ahí estaba, es que Nelson tiene ahí información bajo la mano. Es la de Nelson y voto duro. Claro, todo el mundo le pegó al Águila. Tres, bueno, cuatro le pegó al empate entre Alianza y Firpo. Y nadie le pegó al empate entre el Platense y el Once Deportivo. Polémico, por cierto. Así que podremos seguir analizando, argumentando, ¿no? Pero bueno, de igual manera, así está el resultado. Y vean, tenemos un nuevo líder. Te fuiste arriba. Nelson, el licenciado se va arriba. ¿Cuánto es la diferencia ahorita, Nelson? Diez. ¿Cómo no? Solo quería validar. Y con el doble. No sé, está abajo, Nelson. Setenta, Diana. Está frío, Diana. Pero Diana es constante. ¿Y qué pasa? Diez, veinte, veinte. ¿Qué nos da miedo? Son cuatro pechas. Tres. Hace el tenueco, ¿sabes? Y ya esto, apenas empezamos la semana pájaro. Así que prepárense, porque vuelvo, repito, será una semana intensa. Tanto el día de CONCACAF, como también el arranque del Mundial de Rusia 2021 en Fútbol Playa. Todo lo podrán ver acá, en Canal 4. Mañana, recuerden, edición especial 7 a 8 de la noche, la previa antes del PAS contra el FOL. No, 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 no.